Les contamos que este día de hoy amaneció con un poco de lluvia, no es día, un resultado notorio de las lluvias que habían afectado seriamente las vías de comunicación terrestre, pero esta mañana nuevamente tenemos un resultado de lluvias que podrían afectar las vías de comunicación terrestre. En otro ámbito de la información les contamos que el director de áreas de legislación de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones advirtió de la presencia de estafadores en el punto de darles la licencia de conductas y dar los exámenes que corresponden o que se le hicieron de acuerdo a la ley para obtener una licencia de conductas. Pero veamos qué es lo que ha señalado la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones quien alertó de los casos de estafa que se están presentando con el cuento de gestionar una licencia de conducir sin pasar los exámenes de manejo y de conocimiento. Según lo que nos dice, efectivamente han hecho pagos inclusive hasta de 2 mil soles a esas personas inescrupulosas, pero que como le digo, toda esa información lo tiene a nivel de la Divincrip realizando las respectivas indagaciones. ¿Cuántas personas habrían sido víctimas? Hasta la fecha tenía un reporte más o menos de seis personas que han venido obviamente acá, entendemos que puede ser un mayor número debido a que como utilizan justamente estas redes sociales para poder captar a estas personas aduciendo que les van a sacar su trámite de licencia sin ningún tema de examen sin ningún, solamente con el requisito del pago respectivo. El funcionario señaló que las víctimas muchas veces son captadas a través de las redes sociales donde se ofrecen el servicio de tramitar la licencia de conducir sin pasar los exámenes exigidos por la ley. Sin embargo, todo se trataría de estafas que la policía ya esté investigando. El tipo de orientación, vengan acá directamente a la Dirección de General de Transportes hay personas calificadas que brindan la orientación sobre estos trámites respectivos así como también el asesoramiento para que realicen este tipo de trámites. En otros casos también puede ser a través de redes sociales, pero específicamente en la página oficial de la Dirección de General de Transportes, de Facebook y adicionalmente a la página, el portal principal de esta Dirección de General de Transportes. Finalmente, el director invocó a la población cajamarquina a tener mucho cuidado sobre todo a no caer en los engaños de obtener licencia de conducir sin pasar los exámenes exigidos por la ley. Bueno, en todo caso hay que tener mucho cuidado con este tema de las redes sociales y el uso para hacer trámites o sesiones ante la Dirección Regional de Transportes.